Buenos días para los twitteros del periódico El Informador y su página www.elinformador.com Nos encontramos en el segundo piso del importante centro educativo Liceo Celedón y estamos evidenciando cómo se encuentra su planta física una planta que evidentemente puede verse como está deteriorada por el tiempo y que va a ser restaurada gracias a una alianza que hizo la Alcaldía Distrital la Universidad de Matalena y la empresa Ecopetrol a través de unos recursos que superan más de los 3.800 millones de pesos se espera que en unos 10 meses este importante centro educativo sea totalmente restaurado y que goce nuevamente de una infraestructura totalmente sólida para sus profesores y estudiantes como podrán saber el Liceo Celedón es una de las obras más representativas en la ciudad de Santa Marta y que tiene más de 108 años digamos de existencia pues así aquí queríamos mostrarles a todos ustedes cómo se encuentra actualmente la planta física de este importante centro educativo y en 10 meses que es digamos el tiempo estipulado para su recuperación total esperamos regresar y mostrarles cómo se recuperó en su totalidad ¡Gracias!